Bueno, simplemente quiero mandarle este mensaje a todos los hinchas en general de fútbol argentino. Colaboré con la colecta de Independiente porque Juan Marconi es amigo mío, porque me parece que es el vecino y sin Independiente no hay clásico. Sin Independiente no hay emoción para Racing tampoco. Por supuesto que es un rival, pero mis hijos son de Racing. Ahí saluda a todos los que dicen, no vengas más a la cancha, no te voy a dejar entrar, no podés pisar. Vas a ver, mis hijos son socios, pago la cuota, la tengo al día, el débito. Y no quiero que den a nadie, quiero que sean felices y que sí tengan rivalidad, pero sin tanta locura. Por eso tenemos que replantearnos un montón de cosas como sociedad. A los que sí me quieren de Racing, que son la mayoría, espero, les mando un beso grande. Muy agradecido por todas las muestras de cariño y siempre estoy para colaborar. No busco ni sobre, ni lucrar con el club, ni nada. Aguante Racing.